Maldito licor Para olvidar una pérdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrir los desprecios Y el bochorno que da la bebida Total, ¿para qué? Si nunca olvidaré su nombre Ya suelen comprender Lo que ha quedado de un hombre Maldito licor Está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Tanto la adoré Por ella daba toda la vida Y al vicio me entregué Para olvidar a una pérdida Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Maldito licor Acabarás con mi vida Que sea pronto señor No aguanto más Esta agonía Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrirlo Y sufrirlo de precios Y el bochor No te da la bebida Maldito licor Está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Para olvidar a una pérdida Para olvidar a una pérdida Maldito licor Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Maldito licor Maldito licor Maldito licor Que está acabando con mi vida Maldito licor Que está acabando con mi vida Maldito licor sobra Maldito licor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.